Hola amigos, mi nombre es María Camila Arguelles Corcia, estudiante de la Universidad de La Guajira, del Programa de Trabajo Social del Grupo de Política Social, dirigido por la docente Glenia Oñate. Este virus ha generado un cambio en nuestra vida, hasta el punto que muchos presidentes de distintos países han decidido tomar como medidas de aislamiento preventivo o cuarentena, como han conocido por muchos ciudadanos. Ante la presencia de casos confirmados de coronavirus en Colombia, la Universidad de La Guajira ha implementado una serie de medidas para disminuir el riesgo de contagio de toda la comunidad educativa. Conozcan todos los comunicados oficiales y la información relevante para implementar las acciones que ayuden a mitigar sus riesgos. Hola a todos, yo soy Rosangélica Rodríguez Fernández, docente de catedrática de la Universidad de La Guajira. En este momento, te invito profe, estudiante, para que se inicie un trabajo colaborativo a través de las aulas virtuales que nos ofrece la Universidad de La Guajira. Sé que ha sido un poco difícil trabajar virtualmente, porque muchos no tenemos el acceso al Internet o ese Internet tiene un servicio deficiente. Sin embargo, unidos lo podemos lograr. Quédate en casa, Uniguajira. El doctor Carlos Robles nos ha comunicado sobre las exoneraciones de los pagos y las clases virtuales. También nos comunica las medidas institucionales para prevenir el COVID-19. Las recomendaciones del uso de tapabocas, evitar el contacto con las personas y no saludar de besos ni de mano a las personas. Quédate en casa, protege y protege lo tuyo. Todo sea por la salud de todos. Gracias.